Cuarto evento fin de semana, voy a hacer este video lo más corto posible, 8 minutos, 7 minutos a lo mucho o 10 minutos quizá, pero voy a explicar el detalle de que este evento fin de semana hay unas cosas buenas y unas malas en el último mes, evento fin de semana, mes septiembre. Ah bueno, iniciamos con el video. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, este será un video corto como ya he repetido, vamos a iniciar con información del evento fin de semana, pero también voy a avisar algo, en el transcurso de este video voy a estar colocando dos palabras claves o una palabra clave, una palabra clave mejor, diría la palabra clave y dijo, esta es la palabra clave que voy a decir en el transcurso de este video y los primeros tres que digan la palabra clave en el chat, o quería comentando con esa palabra clave, los tres primeros ganan un DEAT, como cada uno gana un DEAT, pero serán mandados el día martes, ya que no tengo un video disponible hasta el día lunes, en la noche quizá cancelen, pero más seguro el martes voy a mandar estos DEAT. Ahora así iniciamos con la información, iniciaremos con la información, a ver, experiencia 1x3 desde las 4 hasta las 8 horas de peruano, TMPAR ilimitado desde las 4 hasta las 8 horas de peruano también, si es de otro país, por favor chequen su horario, ahí están los horarios, ya, está bien, para TMPAR, para MAMOR y otras cosas, perfecto, para nivel de temperatura hasta la nivel 20, porque lo demás es muy bueno, como 100% de descuento, ya, compro estas cositas ahí en descuento. Lo bueno y lo malo del tiempo acumulado, todo está bien, desde 20 minutos hasta 40, la Luffy Box, te digo, si es que tienes suerte, te toca paquete aventurero, power, o unas cosas extintas, si es que tienes las suerte, si es que no te toca full, bolsas de oro. Recomendaría yo la Glory Bronze Box y la Dragon Core, la Dragon Core te puede servir bastante, para nivelar la arquitectura, sale el 99, y este nivel es la capulita, estoy nublando, creo que te va a ir bien con la refinería, más 40 minutos, más 40 minutos, 40 minutos, vas a nivelar la arquitectura, aprovecha de 20 y 40, porque la de 60 es un riesgo, yo diría yo. Ahora seguimos con la información del Happy Horror, si no están al tanto, este video está subiéndose muy tarde, en el mismo Happy Horror de la noche, así que mañana y pasar podrían aprovechar el de las 8, pero vamos a iniciar con el de las 6, el de las 6 es un ítem extractor, ya saben, para extraer refinería, a otro ítem, ahora, el de las 7 es un libro Skull abierto, pero para jefes, ¿cuáles son los jefes? Los Diablos, las Aracnes, este es jefe, este es jefe, lo pueden nivelar y ahí con el libro le pueden colgar tributo, está bien, gratis, entre encima tres días, y lo de las 8 es un Suspide Pack, no, Surprise Pack, ¿qué es la Surprise Pack? Es un pack que te llega de quitapos, candado y camuflador de armas, el cuarto no sé, creo que es estampa de cash, no me acuerdo, pero sí dan cuatro cosas, creo, tres cosas, las Surprise Pack, no me voy a ver complicado, no tengo los detalles exactamente de qué da, pero entre esos da, candado, quitapos y camuflaje, no sé si el otro era un ultracore o no, pero no estoy seguro. Bueno, el evento fin de semana está, digamos que para solamente para nivelar criaturas, y colocarle sus modo atributo, perfecto para mucha gente. A ver, también ahora creo que era lo de la tienda limitada, ya. Antes de iniciar con la tienda limitada, la palabra clave que estoy diciendo es polla la brasa. Los primeros que digan polla la brasa en los comentarios, cada uno se va a ganar un Deat. Los tres primeros que digan polla la brasa, ahora sí, ¿por qué tú hicieron esta palabra clave en este momento? Porque ya sé que muchos adelantan en el vídeo y buscan la palabra clave donde anuncio los vean. Así que los primeros tres que digan polla la brasa, se ganan cada uno se unvea, ya. Ahora iniciamos con la información de la tienda limitada que, ah, sí que hay lanza y abunda. A ver, tenemos el Pandemic a 16.000 de R-Cash, que también tengo, lo vendo, lo estoy rematando, 12 soles, ahorita el primer que se lo lleve, por favor, lléveselo. Tengo también Pandemic el otro, el normal, que también te ha venido el level 99 a 5 soles. Quiero hacer espacio inmigrantario, quiero hacer espacio inmigrantario. También tenemos ahora Gero de Aracne a la venta en tienda limitada, .2s, ticket de sistema gacha, R-Cash, R-Cash. En las neocard está caro, no pasa nada. Ya, tienda limitada está entre por ahí. Digamos que solamente porque tienen gas, les quiero avisar que este es la bronce box, la que está dando la bronce, me dio el salón, en la mañana temprano, me dio, creo, no me acuerdo si era, pero me dio 3.600 de R-Cash. Yo recomendaría, yo digo, recomendaría que abrían los cofres de la bronce, quizá les traje de R-Cash, es muy improbable, pero quizá les toque. Ahora sí, iniciamos con el sorteo, que voy avisando, que son, ay, alguien está. Un rato. Bueno, ya regresamos, ocurrió algo, pero ahí tenemos el sorteo de una vez. Este es de Facebook. Yo no tengo que hacer esto porque, bueno, además, no hay muchos participantes. Ya ves, como estoy repitiendo, la guantera, primer lugar, la hombrera, segundo lugar y la daga, tercer lugar. Ya saben, los que habían colocado, yo participo, o participo en el video anterior, ya han sido colocados todos sus nombres, están acá todos los que han querido participar. Ah, bueno, no son buenos los premios, sí, por seguro no quieren algunos. A ver, vamos a ver, control B. Ahí como dice las cosas de los anuncios. Arriba, abajo, ok. Tres premios, mucha suerte a todos. Ay, maldito. En serio, detesto estos laggers. Uno, dos, tres. A ver, ¿quién tenemos? A ver, tenemos primer lugar a Nelson Lima. Felicidades, por favor, confirma, desde el otro viernes, para amalar tu premio. Felicidades a Luis Alberto Quispe, a K, 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 Isaya. Ah, no, K, Isaya. Felicidades, por favor, en el segundo lugar. Por favor, confirma, antes del viernes. Y el tercer lugar es, señor Darwin Videos, asterisk, asterisk. Ahora paso a informarle a los que han venido ahorita recién, adelanté en el video para guardarlo. Para mirar la palabra clave. La palabra clave ya se lo dije hace rato. Así que también con usted en el video. Esto es todo, creo. Los del sorteo pasado creo que no solamente confirmo uno. Los otros dos no han confirmado. Así que estos premios serán guardados para otro sorteo de la semana siguiente. Voy a ver. Coloquen participo. Los que quieran participar en el próximo sorteo va a ser random. No le voy a mostrar qué va a dar. En el mismo video del viernes va a ser que le voy a dar quizá un día 3x2 va a ser primer lugar. Este collar o un collar verde o no sé. Voy a ver qué consigue. Los que quieren participar, colocar, participo. Los que han ganado el sorteo y quieren confirmar su primer, solamente dije... Ay, me dio un tirín. ¿Otro tirín? Ahí te voy a contestar. Los que han ganado, por favor, decir, confirmo, envíamelo a Talnick. Listo, yo voy a verificar los links de su canal. Y su nick del otro video también. Y se lo va a enviar el recurso de los días. Los que ya han dicho la palabra clave, se le va a enviar... O que ya la contraseña o la palabra clave, las que han dicho ya, se la va a enviar en el martes. A más tardar el martes va a iniciarse los envíos. ¿Por qué? Porque sí, tengo envíos pendientes. Bueno, aprecio el fin de semana a nivel de sus criaturas al nivel máximo. Como dicen, porque está dando bastante. Las 12 bugs a veces están dando buenas cosas. Así que recomendaría que destaque, aunque no muy buenas. Pero sí, consigan bastante Dragon Core, consigan hacer sus criaturas en el sistema gacha. Nivelenlo al nivel del 19 y al toque lo pueden nivelar. Y pueden conseguir un mago y ya le niveló al día. Yo recomiendo niveles, con lo que el atributo, que se le salga un luz y un sombra. Bueno, eso sería todo. Aprovechen el evento el fin de semana. Lo que pueden. Y también, los ganadores del directo del Facebook de ayer, van a empezar a enviarse hoy día el casco. Y al ganador del sorteo semanal, hoy día se van a enviar de 100. Ya han confirmado. Esto va a enviarse mañana, esto pasa mañana, al otro sí, así. Durante estos días, desde hoy día, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes, voy a estar enviando los premios ganadores de los sorteos. No se preocupen, no me he olvidado. Los ganadores del evento Kill ya han sido enviados todos sus premios. Si tienen duda, por favor, confirmenlo o si no, hagan un reclamo. Yo voy a ver si es que se envió o no. Pero yo creo que sí se le envía todo. Ahora sí, me despido y nos vemos en otro video del fin de semana. Chao.